¡Denme miedo, sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo que perseguirlo! ¡Aquí está! ¡Noooo! ¡Se ha ido! ¡Sigan! ¡Aaah! Hola, amiguitos mios Bienvenidos por tercera vez a Heroes Evolved Un juego totalmente gratis para el móvil que es un MOBA con el que puedes hacer hasta Ranked y hasta hacer dúo con amigos en el móvil Mola mucho, la verdad. Lo he jugado ya un par de veces en el canal lo tenéis en una lista de reproducción que probablemente os dejaré por aquí por si queréis ver los vídeos anteriores del juego y hoy voy a hacer un vídeo especial porque resulta que dentro del juego acaban de sacar hasta nada más dos días, el 18 de octubre a Bruce Lee No sé si sois fans de Bruce Lee, yo personalmente me considero muy fan de toda su filosofía y vamos a comprarlo porque justo acaba de salir listo ¡BOOM! Primero todo vamos a ver las habilidades y ahora lo voy a enseñar porque voy a echarme seguro unas partidazas increíbles porque todos sabéis que soy muy bueno jugando y definitivamente con las artes marciales soy incluso mejor así que vamos a ver las habilidades primero y ahora os voy a enseñar lo que es jugar como un auténtico chino kudeiro. Vale, lo primero es un dash, lo segundo es un golpe hacia delante lo tercero es una patada y lo último es que tiene más velocidad de ataque por cada ataque que hace perfecto, tiene una skin que es sin camiseta, es Bruce Lee Kill Bill y Bruce Lee sin camiseta vamos a jugar con el Bruce Lee Kill Bill de momento vamos allá chicos, estoy muy emocionado y para hacer un juego de móvil, la verdad es que está muy bien animado fijados en la pantalla esta como está el tío así recordad que el juego es totalmente gratis tenéis un enlace para descargar de la descripción podéis añadirme con mi nombre dentro de los juegos, lo tenéis por aquí dentro de la pantalla y definitivamente en el próximo video que habrás sobre este juego será jugando con alguien porque vuelvo a ser el único pez de la partida vale, perfecto, ¿dónde está Bruce, 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 Bruce? ¡Listo! PRIMERA PARTIDA, CHICOS ¡MUH, MADRE MIGA! ¡Está luchando contra un tronco! Venga, vamos allá oh my god parados que le voy a reventar le meto esto y ahora esto uff me está reventando bastante la verdad ¿por qué mi aliado se ha metido en... no tiene ningún sentido? mi aliado por algún motivo ha pensado que era buena idea meterse bajo torre contra ese tío, genial no, está reventando este quien quiera que sea, que era la primera vez que lo probaba y entonces pasa lo que pasa oh my god, ¿qué es esto? ¡AH! ¡QUEDA MAGEEE! ¡QUEDA MAGEEE! oh my god como estoy volviendo de loco vale, no pasa nada no tengo muy claro cuál es el combo es complicadillo el personaje la verdad voy a hacer una cosa, voy a gankear las otras líneas se van a cagar estos oh my god pero si hay tres aquí, mucho puedo oh sí señor uy, sí no como que la torre, pero si fui yo que falso que me mata que me mata que me mata uuuuuy estos saltos van genial, no es por nada estar dando saltitos todo el rato es lo mejor del mundo oh mira este yeah yeah si se no como puede ser, anda ya si estaba nada de vida lo he matado al menos no lo he matado ni si vengamos chicos vamos a matarlos a todos preparados este, vengamos contra este ok, aún esta la torre aquí lol madre mía venga no a ver esto es muy simple tengo que dejar de morir no es tan difícil voy a volvente de transportar al medio vamos por favor, ah esta destila la torre, genial ahhh que paso por favor vale voy a dar a estos ahora aquí, otra vez vamos, sí, sí señor, increíble nooo no pasa nada, es mi primera partida con Bruce Lee estoy solo aprendiendo como estáis viendo es un personaje que no para de dar saltos una y otra vez todos los lados y va muy bien sobre todo para posicionarte detrás del enemigo y meter una patada eso si no te matan antes y te hacen papilla, básicamente vale, ya estoy vivo de nuevo, ahora sí como habéis visto me colé detrás de ellos pude darle a su AD Carry el problema es darles en condiciones ahí, vuelve para atrás, oh no, ahí me stunea nooo lo habéis visto, estaba a punto de tirarlo para atrás vale, ok, 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 genial madre mía estos saltos como me salvan increíble madre mía como le estoy vacilando bueno, parece que vamos a perder esta partida pero la próxima la gano no os preocupéis ooooh si, he matado a alguien después de morir, pero he matado a alguien victoria, esto significa victoria en inglés vale, voy a echarme un arranque porque, porque no no ya me siento suficiente pro con Bruce Lee para reventar a gente en rankets me he cogido velocidad de movimiento esta vez para hacerlo todo mucho más duro voy a romper en línea y después les voy a romper a ellos no, el mismo tío no, por favor no pasa nada, esta vez se usara Bruce Lee señor tenme miedo uy, tengo que perseguirlo aquí está nooo se ha ido tío ay, por que poco lo reviento madre mía que no lo he usado al Bruce Lee cuando lo sabes usar al principio no sabía usarlo muy bien pero ahora madre mía si señor mira la patadita para adentro de la torre madre mía esa patadita para adentro de la torre madre mía oh dios mío que buena por favor le he metido tremenda patada para adentro de la torre y no se ni lo que ha pasado que bueno que es Bruce Lee por favor bueno que bueno que soy yo no, 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 no no, 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 no no, 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 no vale todo va bien todo ha ido bien, sin problema oh, y este mira ese DAMAGE papu madre mía que DAMAGE papu madre mía que DAMAGE papu madre mía que DAMAGE papu sí, huye, huye, huye huye que no te exploto pero mira este DAMAGE porfavor tumbando torres increíble no para así vuelva a ser madre mía marrón y ahora que esto está bien lo que ha pasado venga vamos que hayan que otras líneas así y aquí alinear me parece que está sufriendo mucho pata y está es a de dar una patada y empujar los es la clave también hace aquí entrarles por aquí atrás y empujar contra la torre toma ya hombre si señor madre mía madre mía que es guau dios mío me he matado que país a que le estoy metiendo le he metido para dentro de la torre otra vez con la patadita y al otro le he terminado de rematar que buena por favor mire este papo madre mía papo no sabe de lo que le estoy haciendo papo guau dios aquí arriba pues me vengo al medio y por lidiarle o vienes aquí en serio madre mía que muertos a este papo lo que tenía que haber hecho ahí habría sido meter la vida del salto hacia atrás para poder acercarme al otro pero falle no pasa nada el que más fideado va de la partida tengamos y a medio y vamos a derrotarlos vengamos ya full mid y les reventamos que haces el loco se está no puede hacer nada me han dejado solo no hace tiempo a ver a ver la cosa bien sólo tenemos que ir a medio y a full mira este papulo muerto que está oh dios no onda ya porque poco se escapó este tío me mata todo el rato ya sabéis que creo que voy a hacer que hacerles un backdoor porque creo que bruce lee va muy bien para backdoor nunca lo he probado es la segunda vez que lo hago pero creo que va muy bien vamos a ver qué tal si venga si si señor no tienes si señor y este me llama que destrozo la torre yo solo madre mía que rápido caiga la torre vais a ver el backdoor vais a ver el backdoor uff uff oh no el que está fideado no uff madre mía los saltos me encanta como salta este personaje y sigue intentando pillarme vale vale pues si viene por arriba le voy a hacer un backdoor por abajo o por el medio mira este oh no oh no venga ya no pasa nada no pasa nada tiene la torre arriba a punto de caramelo venga vamos a ir a esta vez si venga este para adentro si señor si señor madre mía uno fuera aquí viene el otro que está fideado pero no pase nada venga que les alcanzo si señor por favor madre mía y lo de antes también así que bueno amiguitos míos si os gustó el vídeo de hoy no olvidéis darle un buen like al vídeo la promoción de hoy es que te suscribes a mi canal automáticamente te conviertes en un maestro de las artes marciales como el matriz que te pone en el pinganillo por aquí haces y hace kung fu y como siempre hasta mañana amiguitos míos